Buenos Días Un tema para muchas mujeres, sobre todo, se van a sentir identificadas Porque son las que, digamos, están más al pendiente de cómo se ve el peso Pues por la salud también En este caso, pues muchas mujeres, que como ya decimos, son las que más nos preocupamos Tal vez se han preguntado que están haciendo dieta Pero ¿por qué no puede bajar de peso? Yo creo que hay muchos factores que influyen en esto Para ello tenemos, pues, lo que es a la nutricionista clínica Ella es Esther Dora Sánchez Velázquez Pues ella nos va a hablar un poco sobre esa pregunta que se hace en las mujeres Estoy haciendo dieta, pero ¿por qué no puedo bajar de peso? Buenos días, doctora Buenos días y gracias por estar siempre aquí, ¿verdad? Así es, coméntenos un poco sobre, pues, esa problemática que enfrentan Tanto mujeres como varones, en este caso, pues, que tal vez tienen un poquito de sobrepeso Quieren verse bien, pues, por estética, por salud también Y, pues, hacen dieta y dicen, no siento que bajo de peso ¿Qué puede estar pasando ahí, doctora? Sí, es cierto que más en las mujeres, pero no podemos descuidar que también los varones Así es En mi consulta, ¿verdad? Yo veo bastantes varones que llegan con esa pregunta Interesante Bastante, ¿verdad? Bueno, una de las principales causas es que quizás no estamos haciendo la alimentación correcta Las personas dicen dieta, pero al decir la palabra dieta, piensan que es restricción Restricción de un grupo de alimentos, restricción de un nutriente y dejar de comer Eso no es posible, eso no es posible Las personas que no se alimentan bien, no van a tener su peso adecuado Y cuando nosotros decimos, no, es que yo quiero bajar de peso Sí, está bien, perfecto, excelente Pero, ¿qué sucede? Hay que valorar cuál es el peso de la persona, ¿verdad? Cuál es el peso que sería lo más indicado de la persona Que en muchas ocasiones se dice el peso ideal Pero realmente esa palabra peso ideal no existe, no se adapta Sino que tenemos que buscar el peso adecuado para cada persona Entonces, ¿qué puede estar pasando? Pueden haber algunos factores que influyen en que la persona desea bajar de peso Se está sometiendo a un tipo de alimentación y no baja ¿Por qué? Puede haber en algunas personas un trastorno de hipotiroidismo Que su tiroides no está trabajando adecuadamente Y eso puede ser una barrera que le ayuda Pero, no todas las personas que tienen hipotiroidismo Van a tener dificultad para bajar de peso O dificultad para mantener un peso adecuado No es una regla que toda la persona con hipotiroidismo Tiene que ser gordita con sobrepeso, ¿verdad? No es una regla Ahora bien, otro factor puede ser que la alimentación no es la adecuada Cuando alguna persona dice, estoy a dieta O no comen del todo en todo el día O pasan solo a líquidos Y en muchas ocasiones solo batidos Pero se les olvida la proteína No le ponen proteína O algunas personas que quizás están yendo a algún gimnasio Les ofrecen alguna proteína en polvo que venden Y entonces se dedican a tomar esa proteína en polvo Siguen haciendo ejercicio Pero no hacen un balance adecuado de sus alimentos en casa Entonces eso también es otra barrera No es necesario estar comprando tanta proteína en polvo Sin tener el balance en casa Otra razón puede ser que se esté solamente con la alimentación restricta Y no se está haciendo ejercicio Entonces dice, no, si yo ya no como No desayuno, no ceno En el almuerzo un poquito Y no bajo de peso Pero son unas personas sedentarias Y no hacen nada de ejercicio Nada de actividad física Porque ejercicio no necesariamente quiere decir Ir a un lugar a hacer ejercicio Sino que ejercicio quiere decir Ejercitar el cuerpo con una actividad física Puede ser en casa Doctor, y es lo que le iba a preguntar En el caso de la importancia del ejercicio Sobre todo pues Diríamos que para la persona que quiere subir También le ayuda el ejercicio Pero también le ayuda a la persona que está bajando En el caso para tonificar Digamos el cuerpo Porque al bajar de peso Me imagino que pues el cuerpo ahí Sí, es bien importante Cuando nosotros estamos en un proceso Para bajar de peso Necesitamos mantener masa muscular Y necesitamos solidificar esa masa muscular Exacto Ahora, existe algo que es bien importante A mayor masa muscular Metabolismo más rápido Entonces, si nosotros queremos tener Una salud óptima Tenemos que mantener esa masa muscular Y ser sólidos, ¿verdad? No es que vamos a bajar de peso Eliminando un grupo Ahora, ¿cómo se da este proceso? ¿Verdad? Que es algo que dicen No, yo como proteína Pero no bajo Entonces, sí La proteína es número uno ¿Verdad? Para poder bajar de peso Número uno la proteína Pero, tiene que estar reforzada La alimentación Con algo de carbohidratos Para que le dé ese aporte calórico A la proteína Para que pueda ejercer su función De mantener esa masa muscular Entonces, es bien importante eso Ahora, si nosotros le sumamos Vegetales y frutas Entonces, estamos hablando De que vamos a aportar Fibra alimentaria Estamos aportando vitaminas Y minerales Que intervienen en ese proceso Y van a ayudar A que la proteína Haga su función en el cuerpo Entonces, si nosotros decimos No, voy a bajar de peso Y estoy a dieta Pero no voy a comer Ni pan, ni tortilla Ni esto, ta, 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 ta Empiezan a decir un montón de cosas Entonces, no estamos haciendo lo correcto Pero, los carbohidratos Que tenemos que elegir Son carbohidratos complejos Es decir, podemos reforzar Con una rebanada de pan integral Podemos reforzar Con una media taza de arroz integral Entonces, podemos reforzar Con una media taza de avena Entonces, si nosotros reforzamos Nuestra ingesta de proteína Con un carbohidrato complejo Acompañado de todas las vitaminas Y minerales Agua y fibra alimentaria Que nos aportan Frutas y vegetales Yo les aseguro Que van a empezar A bajar de peso Ahora, doctor En el caso, digamos De la persona que quiere subir ¿Qué tipo, digamos De carbohidratos Son los que debe de tomar en cuenta Y cómo los debe de consumir Digamos, dos veces al día Diario ¿Cómo debe ser este? Bueno De igual manera Tienen que ser carbohidratos complejos No pueden ser carbohidratos sencillos Cuando nosotros decimos carbohidratos sencillos Nos referimos A todo lo que son harinas blancas A todo lo que son productos refinados Entonces, esos son los carbohidratos Que no son saludables Ahora, hay personas que dicen No, yo puedo comer sorbete Puedo comer azúcar Puedo comer esto Porque yo necesito subir de peso No Peligroso Porque la alta ingesta De carbohidratos refinados Y alta ingesta de azúcares Pueden llevar a deteriorar la salud Entonces, no cometamos ese error Nosotros lo que tenemos que hacer Es hacer un aumento calórico Y reforzar la ingesta alimentaria Con proteínas Carbohidratos complejos Grasas saludables Tenemos que aumentar nuestra grasa saludable Acompañada de frutas y verduras Para que se haga todo el complemento Teniendo nosotros todo el equipo completo Más la actividad física Más una hora de sueño Porque el sueño es bien importante Si una persona está queriendo bajar de peso Y tiene muy poca hora de sueño Se desvela mucho Y no logra conciliar el sueño Entonces, esa persona también va a tener una barrera Que no le ayuda a bajar de peso Pero de igual manera A la que quiere subir de peso La falta de sueño también es una barrera Porque el cuerpo se va adaptando A los requerimientos calóricos De cada persona Entonces, nosotros necesitamos Hacer ese balance Hacer ese balance Entre las horas de sueño La ingesta de agua Incluso, les voy a dar aquí Un dato que es importantísimo Anoten, no anoten Ojalá todos lo hicieran ¿Cuánto agua necesito tomar yo? En el día Interesante Eso es de acuerdo al peso corporal Entonces, si yo peso por decir algo 100 libras Entonces, estas 100 libras Yo las divido entre 2.2 Para convertirlas en kilos Cuando yo ya tengo mi peso en kilos Si gustas, lo haces en tu teléfono Vamos a hacerlo A ver, en el caso tuyo ¿Cuánto estás pesando? Estamos en 102, doctora 102 Entonces, 102 Lo puedes dividir entre 2.2 Entre 2.2 Entre 2.2 ¿Cuánto te da? Vasos de agua Eso va de acuerdo a tu peso corporal Entonces, si nosotros vemos esa fórmula Las personas que tienen mayor volumen Mayor peso, van a tener mayor necesidad de vasos de agua en el día Ahora, otro consejo que le doy El agua se toma en porciones pequeñas Por decir, de 4 a 6 y 8 onzas Y se toman con intervalos durante el día Por ejemplo, en mi caso Por ejemplo, si a mí me toca tomarme 12 vasos de agua en el día Y lo que voy a hacer es fraccionar 6 vasos por la mañana Fraccionados cada hora, cada hora, cada hora, cada 45 minutos un vaso Y luego por la tarde, otros 6 vasos De manera que eso no afecta nuestras actividades diarias Teniendo que correr al baño, ¿verdad? Exacto Entonces, necesitamos fraccionar la ingesta Hablando de fraccionamiento Necesitamos también fraccionar nuestras comidas La persona que necesita tanto bajar de peso como subir de peso Necesita fraccionar su ingesta calórica No quiere decir, por ejemplo Si las personas están con una alimentación de 1200 calorías Que es lo mínimo que se puede recomendar para una persona Para reducción de peso En el caso que fuera del sexo femenino Si fuera el sexo masculino, es mayor Entonces, nosotros decimos Ok, si son 1200 calorías Me voy a comer solo el almuerzo con 1000 calorías Y las otras 200 100 en la mañana y 100 en la noche No, no va a bajar de peso Aunque sean 1200 calorías Tienen que ser fraccionadas Si son 1200, vamos a dividir 300 desayuno, 400 en el almuerzo 300 en la cena Entonces, ¿cuánto tenemos ahí? 4 y 6 son 10 ¿Verdad? Nos quedan 2 Vamos a hacer 2 meriendas 1 en la mañana, 1 en la noche De 100 calorías Entonces, de esa forma Fraccionamos nuestra ingesta calórica El cuerpo está teniendo energía Por 12 horas El cuerpo está metabolizando El cuerpo está gastando energía Para metabolizar esos alimentos Y eso es lo que va a permitir Que empiece la reducción de peso Ahora, en el caso del que quiere subir Igual manera Tenemos que fraccionar Pero tenemos que subir Un poquito la ingesta calórica Para que podamos lograr Ese aumento que queremos Y sobre todo Que ese aumento se deba A un aumento de masa muscular Y no aumento de grasa corporal Doctora, en el caso Si digamos, por ejemplo ¿Qué debe hacer la persona? En mi caso Pues cuando hago ejercicio Me genera más hambre Entonces Para la persona Que está haciendo ejercicio Que le va a ayudar a tonificar Y está que quiere bajar ¿Cómo tiene que hacer en ese caso Si el cuerpo Un ejemplo Le pide comida? Exactamente Comer Comer Si el cuerpo Mire Yo tengo un dicho Que lo decía mi abuelita Desde antes que yo fuera nutricionista El que no come Se muere ¿Verdad? Y el que come de más Se enferma Y se muere Entonces No podemos nosotros Estar con hambre Eso no está correcto Pasar hambre Para tener un buen peso No está correcto No es saludable Entonces ¿Qué pasa? Después de hacer La actividad física Después de hacer El ejercicio físico Nosotros necesitamos Una merienda Y necesitamos Hidratarnos A veces Esa sensación de hambre Es por ansiedad A veces Hay un poco De deshidratación Entonces Nosotros tenemos que tomar Una merienda Preferiblemente Un alimento Con proteína Una merienda Proteica ¿Verdad? Después de la actividad física Bueno doctora Para mayor información ¿Dónde la pueden localizar? En mis redes sociales Me pueden encontrar En el whatsapp 8677 867-1774 867-1774 En el instagram Como nutricionista Esther Sánchez En facebook Como nutricionista Nutricionista Licenciada Esther Sánchez Bueno Muchísimas gracias Por esta importante Información Y consejos Sobre todo Para las personas Que quieren bajar Y otras que quieren Subir Nosotras si nos vamos A ir a una pausa comercial Pero a usted no le cambie Reconocimientos Denuncias Quejas Y sugerencias Envíelas A canal 12 Programa Buenos días Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos A los teléfonos 2266-0691 2266-9983 2266-9984 Escríbanos a nuestro Correo electrónico Canal12 Arroba Canal12 Punto Com Punto Ni Redes Sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal12 Nicaragua Twitter Arroba Canal12 Ni Visita nuestro sitio Web www.canal12.com Punto Ni Nicaragua 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 Gracias.